De hecho mañana comienza el cole y las familias que precisamos de este servicio porque tenemos que trabajar pues no sabemos qué hacer con nuestros niños y les contamos con este servicio. Entonces pedimos al gobierno regional que exista coherencia y cohesión entre los ayuntamientos. En el ayuntamiento de Cuncia existe... La minería cielo abierto. ¡Afuera! La minería cielo abierto. ¡¡Afuera! ¡Boom, boom, 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 dinamitaron la montaña! ¡Boom, boom, 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 boomo! El río se secó.